Lo importante siempre es tener planes, lo que no hay que ser esclavo de los planes. Los planes pueden ser modificados, pueden ser cambiados. Lo más importante es la causa del pueblo, que es lo que decía el general Perón permanentemente. Lo más importante es la grandeza de la patria. Los planes son herramientas, el Estado es una herramienta para poder desarrollar, como decía anteriormente, todas las pulsiones y todas las capacidades de la gente. Sin ser la provincia con mayor recurso eólico, en relación a su población y a su superficie, hasta el viernes pasado, en que inauguramos el parque eólico de Rawson, que tiene una enorme potencialidad, van a ser 86 megavatios, la provincia de La Rioja, a impulso de Luis Beder, con el parque eólico Arauco, era la primera provincia de la Argentina en tener un parque sistémico y con 25 megavatios. Estamos consolidando mayores recursos gaseros en la Argentina, seguramente vamos a ir creciendo en los niveles de importación de Bolivia, que son volúmenes que son imprescindibles para el desarrollo de la industria riojana. Y bueno, es para nosotros muy, pero muy importante que podamos trabajar en conjunto en el desarrollo de una matriz energética más diversificada. Por eso es importante el dique de Miranda, aunque sean 30 megas, son importantes. Agregar los 25 megavatios eólicos, todo el gas que podamos traer, las interconexiones, la línea Neanoa, vincularla también a La Rioja, a través de la línea de 500 que viene de recreo, para que tengamos todas las seguridades energéticas y poder entonces ahí sí ir por el pleno desarrollo industrial, que ahí está el objetivo que tenemos que ponernos. No tenemos que agrandarnos, tenemos hoy, con vistas al 23 de octubre, ser más humildes que nunca, ir a reclamarle a nuestros compañeros, a los que no son compañeros, el apoyo para poder llevar adelante estos proyectos el 23 de octubre. Fui a un pueblito muy chiquitito, cerca de Malanzán, que se llama Tosquea, que nadie ni lo deben sentir nombrar, son 40 casitas. Fuimos con el camino, con la luz y con un acueducto de agua porque tienen agua salada. Yo creo y les decía, hemos pasado del 1800 al 2011, en un ratito. El salto es enorme, junto con las computadoras a todos los chicos de la primaria y la secundaria, que es la única provincia que tiene una computadora por alumna. Ya tenemos, ahora vamos a construir algunas computadoras también. Nuestras principales políticas son la educación, la salud, la producción, cuidar a nuestra gente. Hemos recategorizado a nuestros empleados públicos que hacía 20 años no se los recategorizaba. Realmente cuidamos el ingreso de la gente, cuidamos peso por peso, porque tenemos una oportunidad histórica hoy con Cristina.